Esta es una de las preguntas más frecuentes que nos encontramos siempre en consulta gente que lleva mucho tiempo haciendo dietas restrictivas y aún así no pierde peso para entender este proceso que es un poquito complejo tenemos que hablar de dos términos por un lado la lectina y por otro la adaptación metabólica la lectina es una hormona que entre otras cosas se ocupa de la pérdida o la rapidez con la que perdemos grasa entonces a medida que vamos restringiendo la lectina va funcionando pero llega un momento en el que si restringimos muchísima energía la lectina detecta que algo está pasando y el organismo se pone el modo ahorrador si tú le das poca energía al final aprende a consumir muy poquita energía y entonces llegamos a lo más temido que es el estancamiento de peso porque porque nuestro metabolismo se adapta de alguna manera a la poca energía que le está dando y eso al final hace que caigamos en el error de seguir restringiendo calorías y cuanto menos comemos más nos estancamos y cómo podemos romper esta dinámica haciendo lo que se conocen como días trampas que significa que algunos días de la semana consumamos algunas calorías más de lo que generalmente consumimos de esta manera lo que hacemos es un poco restaurar los niveles de lectina y desestancar un poquito lo que es esa adaptación metabólica sí que es muy importante tener en cuenta que no se puede hacer de cualquier manera y hay que pautar muy bien las calorías que se toman y de qué manera se rompe un poco esa dinámica por eso es muy importante no hacerlo por cuenta propia y ponerse en manos de profesionales la unidad de obesidad recoletas contamos con los nutricionistas profesionales y adecuados para ayudarte a romper esa dinámica y salir de esa adaptación metabólica si es tu caso